En Las Vegas, me he casado en Las Vegas, es algo como muy cool, y después van y se divorcian en Reno. Sí, bueno, y todos estos rollos, Hugo, a cuento de qué nos metes aquí estos rollos, ¿qué estás pidiendo los matrimonios a las dos o de qué va esto? No, no lo pilla, no, es que a continuación tenemos a Rem, R.E.M., con esa canción, All the Way to Reno, debe ser por eso, supongo, ¿no? A divorciarse a Reno, con Rem. Ah. No, 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 no. You're so sugar-sweet, you may as well have had a kick me, fastened on your sleeve. You know what you are, you're going to be a star. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!